Estoy viajando hacia Buenos Aires, donde me voy a quedar a vivir ahí durante el resto del año. Me voy a jugar al Club Ciudad y en mayo tengo convocatoria con Selección Argentina. Estamos hablando de la Selección Argentina Juvenil. Sí, así es. Bueno, lo habíamos anticipado nosotros en este medio, pero ayer se terminó de cerrar. Sí, ayer se hizo, se cerró todo el tema del pase, así que bueno, hoy ya es todo concreto. El Club Ciudad es uno de los clubes protagonistas. Es un club muy importante en lo que es categorías menores y juega Liga 1, que es la máxima categoría del voleibol argentino. ¿Y vos estarías jugando Liga 1 o estarías con los juveniles? Voy a ser inferiores primero y si se me da jugar Liga 1 allá y si no volveré a jugar la Liga 2 o la Liga 1 que se juega acá en Jujuy. En cuanto al tema de la preparación y todo lo demás, creo que adquiriste en la Fundación Jujuy Volleyball toda una experiencia, ¿no? Incluso con jugadores ya reconocidos de Liga. Sí, bueno, la Liga que pasó con Jujuy fue creo que la vidriera para dar este gran salto de calidad que di ahora. Nada, muy contento por eso. Recordemos que en tu posición que te sentís muy cómodo, pero también el técnico te utilizó en otras. Sí, bueno, el Tucu a veces está medio loco, pero confía mucho en mí. ¿Y él te animó para que llegues? Sí, la verdad que sí. Contame qué sentís en este momento porque sos un deportista de élite que trasciende desde Jujuy hacia Buenos Aires, donde está la capital de todo. Sí, nada, estoy contentísimo. Muy orgulloso porque creo que todo el esfuerzo que hizo durante el año hoy por hoy está dando sus frutos. Pero bueno, vamos de a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!